montarse en el tomate acá pero mire el tomate tiene acá y no lo ha recogido con este ya puede ser su salsa de habanero pero ya no tengo bolsa donde lo voy a echar ahí trae una no no traigo pues lo he hecho aquí en mi bolsita mire aquí solamente está bien chulo eso estaba buena está buena la cosecha ya está buena ya mire ya se están cayendo pues los que se despegan es que ya están ¿no? sí ¿no está? los chulos tienen escalados sí pero esta de mi tomate está bien buena pero ya no va a llover ya se acabaron las lluvias ya mire preciositos es suficiente para una salsa ¿encontró bolsa o no? no 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 no